¿Qué es la reforma energética? ¿Qué es la reforma energética? ¿Qué es la reforma energética? En fin, queda muy apretado para que se asimile, se arreglen los detalles que estamos analizando, que hay que definir. Y veremos cómo está preparado para la guerra, para la madre de todas las guerras, que va a ser la próxima contienda al Congreso, donde el chantaje, la amenaza, la diatriba va a ser la que va a permear. En esta elección de 2015, vamos a elegir diputados federales. Diputados federales que en 2018, si entiendo bien, podrán por primera vez acceder a la posibilidad de la reelección. Es correcto. Entonces, doble responsabilidad para el ciudadano, ¿no? Es decir, al que usted vea en su boleta electoral en el 2015, lo puede ver hasta el 2021. Yo no, ¿eh? Pero desgraciadamente, siempre y cuando el partido político que lo postula, accederá a que él se reelece. Pero se abre por primera vez esa posibilidad. Yo creo que entre tanto ruido mediático, entre tanto tema que no acaba por entrársele a fondo en las reformas, se pierde de vista un cambio sustantivo, que es, ¿vamos a tener legisladores reelectos por primera vez? Y que pueden ser reelectos hasta por tres ocasiones. Un legislador, un diputado federal. En el caso de los senadores de la República, es hasta por un periodo más, seis años más. Pero, por ejemplo, un diputado federal, el que tú veas en 2015 y que su término de su periodo es en 2018, estás hablando que puedes hablar hasta el 2021, hasta el 2025, puedes verlo hasta el 2028 como legislador. Es el tema, ¿eh? Es un tema de reelección, porque el tema de reelección es consecutiva. O sea, si tú lo postulas, por ejemplo, a un personaje en 2015, lo puedes ver hasta el 2028 como tu propio diputado federal. Y luego la práctica que tienen los diputados y los senadores es tan común de informar los logros obtenidos como si fueran sus recursos públicos, finalmente, ¿no? Logré tantos millones, tantas... Es tu trabajo. ¿Qué trabajo sea? ¿Qué comisiones participó? ¿Cuántas reuniones? ¿En qué sentidos votaciones? ¿Qué discutiste? ¿Y qué gestionaste en beneficio de los electores, no? Ahora, a ver, entonces nada más para que quede perfectamente claro. ¿Son tres? Tres periodos. Para el caso de los diputados federales, superior ordinario, más tres periodos, más para hacer doce años. En sí, pueden ser cuatro. Doce años de legislador, sí. Pueden ser cuatro. Cuatro trienios, pues. Es correcto. Para ser doce años de legislador, de diputado federal. De diputado federal. Para ser senador es un periodo más. Ahora, vamos a ver pros y contras. No todo es negro, no todo es blanco. En teoría, esto debería servir para profesionalizar al Congreso. Debería servir para profesionalizar al Congreso. Dado que la potestad de abrirle o no la puerta al legislador para que se reelija sigue siendo el partido político, creo que falla el incentivo fundamental que es que el legislador dependa de su votante, de su distrito, para volver a ser diputado. Creo que ese vínculo no está bien logrado en la ley. De otra manera, lo que va a pasar es que va a haber menos oportunidades para las nuevas generaciones que quieran acceder. Los oxígenos. Se van a cerrar las estructuras de la acción política, de gubernaturas, de senados, se van a dar las cámaras de diputados, se van a anquilosar ahí los candidatos de diputados y las oportunidades se van a hacer reducir para las nuevas generaciones para que se oxigenen. Por un lado está bien porque es experiencia, experiencia legislativa que se requiere, pero yo creo que es muy, muy en exceso, tres periodos adicionales, sobre todo por esto, porque es importante que haya una renovación institucional. Un proceso de renovación. Ahora, como dice Pepe, ¿no? El problema es que no depende de su trabajo legislativo permanecer en el cargo, sino de su disciplina partidista. Claro. Ese es el cuestionamiento que existe. Ese es el problema, ¿no? Cuando analizamos el tema de la partidocracia que tenemos en nuestro país, y hay otro tema, por ejemplo, en las discusiones que se llevan en el Senado de la República, una y otra vez, los Senados de la República refieren al proceso innovador de la Regenerería que habían sometido el marco jurídico electoral en nuestro país. Cuando ni siquiera la propia ciudadanía participó en ella. O sea, ¿cómo le quieren cerrar el paso a la incertidumbre, a la no participación de la ciudadanía, con procesos tan cerrados en donde, lógicamente, tú estás tratando de privilegiar a la clase dominante, a los partidos políticos, al sistema de régimen de partidos políticos en nuestro país? Cuando estos procesos, justamente de la construcción de leyes, pasen por la participación de la ciudadanía, creo que va a haber procesos en los que la ciudadanía tenga un poco mejor de certidumbre en esta situación. Pero nos estamos enfrentando a la riesgosa situación de que, bueno, el haber creado un marco jurídico que esté tratado de construir o que siga construyéndose a partir del régimen de partidos políticos, pues bueno, esto es lo que está perjudicando, Sintra. Ahora, tratando de privilegiar el equilibrio de esta mesa, vamos a escuchar a la partidocracia. Vamos a escuchar a ver qué dicen los senadores, en este caso del PRI, del PRD y del Partido Acción Nacional, respecto a la reforma político-electoral. El INE podrá coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para investigar potenciales actos delictivos u operaciones financieras inusuales, para cerrar el financiamiento de organizaciones criminales en los candidatos, partidos políticos y, por ende, en los procesos electorales. Hemos dotado de una fuerza monumental al Instituto Nacional Electoral. Prácticamente se le dota de un poder metaconstitucional, porque en el momento en que decida la atracción total de un proceso electoral en un Estado, que, de facto, estará emitiendo una declaración de desaparición de poderes, porque qué gobernador, qué congreso local podrá sostenerse si el Instituto Nacional Electoral atrae una elección. Lo que queremos son 33 institutos electorales que tengan las mismas condiciones de imparcialidad, objetividad, independencia y profesionalismo. Bueno, usted escuchó al senador Chico, al senador Encinas y al senador Gil Suart respecto a la reforma político-electoral. Ahora, hay un tema que quisiera poner sobre la mesa que también tiene que ver con los dineros, con los dineros que se ejercen en las carísimas campañas políticas a todos los niveles donde nadie gasta lo que dice el tope de campaña y que ha sido escandaloso el tema del prorrateo. Este tema en el que yo gasto una cantidad de dinero, pero para efectos de fiscalización la reparto, es decir, parto la contabilidad entre todos para que aparezca o aparezca en el límite de lo legalmente establecido. Ahora, el PRD quería desaparecer el prorrateo. ¿Por qué? Ustedes se acordarán que los contadores de Andrés Manuel López Obrador les fallaron las cuentas en el 2012 y fue el único que rebasó los topes de campaña. No porque haya gastado más necesariamente, sino porque tuvo a los peores contadores. Entonces, en ese sentido, en lugar de eliminar el prorrateo, esta regla de prorrateo, lo que hacen los legisladores es establecer una cantidad, más de 10 supuestos en los que puede haber prorrateo de recursos públicos. ¿Cómo lo ven? En mi opinión es hacer todavía más complejo algo que de sí lo era. Bueno, el tema del prorrateo ya existía. Ya era una figura que existe y existen las entidades federativas. Y como bien lo explicas, Pepe, es el proceso en el que administrativamente un candidato que está en las posibilidades de que rebase el límite o la línea justamente del financiamiento público, del límite del tope de gastos de campaña, pues aquel candidato puede decir, bueno, pues voy a administrar para que no sea nada más y no rebase el tope, pues le reparto a todos mis candidatos a diputados, a candidatos a senadores. Que justamente fue lo que se cuestionó de manera muy abierta en el último proceso electoral federal donde se eligió el presidente de la república y se eligieron los senadores y los diputados. Donde aparecen algunos diputados, algunos distritos electorales federales, justamente con rebase del tope de gastos de campaña. O rebase de gastos de campaña que anteriormente no tenía una causal de nulidad. Hoy, si rebasas el tope de gastos de campaña en un porcentaje de determinado 5%, va a ser causal de nulidad en un proceso electoral que un candidato rebase ese límite, ese sendero. Entonces, bueno, es un proceso complicado, no es un proceso sencillo, es un proceso administrativo que ya existía, pero justamente no nada más ha sido el PRI quien lo utiliza, han sido todos los partidos políticos que han estado participando y que han hecho... Con mayor o menor pulgaritud de los números, ¿no? Es el tema, es el tema. Y va acompañado y va ligado... Tuvo peores contadores. Va acompañado y va ligado al tema de que, bueno, ahí está el tema de dónde impacta tan negativamente en las candidaturas independientes. Cuando un candidato, tú, por ejemplo, un candidato a presidente municipal, un partido político... Vamos a decir, Gerardo Rodríguez por Tulancín. Gerardo Rodríguez por Tulancín. Ese año. El determinado partido, vamos a decir que el determinado partido le da su financiamiento público a Gerardo, pero le va a aprovechar justamente porque tiene un escenario muy competido con el candidato independiente. Bueno, ese partido político le va a dar muchos recursos a Gerardo, posiblemente rebase el tema del límite de gastos de campaña, pero al momento justamente de terminar el proceso electoral, al momento de administrar y que antes de que se provoque el tema de la causal de nulidad, el partido político podrá optar... Bueno, todos estos gastos que le dimos a Gerardo se los vamos a derivar a los demás candidatos. Entonces, va a tener un proceso muy complejo de los candidatos independientes cómo van a competir contra esas estructuras muy financiadas... Si es conmigo que no compiten. Si me permiten, les voy a prorratear el tiempo. Vamos a un corte. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis. Te he visto. Bueno, Televisión, regresamos.